Bueno, usted recuerda cómo le informamos aquí de los rostros de las caras del entonces consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, cuando la diputada Julieta Ramírez Padilla hablaba en la sesión del Consejo General del INE el 13 de marzo y pues la diputada federal Ramírez Padilla, quien es representante del poder legislativo ante el Consejo General del INE, diputada federal de Morena, presentó una queja contra Lorenzo Córdoba por mofarse de ella porque traspasó los límites de comportamiento ético y también pues denunció al entonces consejero Ciro Murayama, quien realizó violencia de género en su vertiente de violencia simbólica. Y hemos invitado esta tarde aquí a los periodistas, a la diputada Julieta Ramírez Padilla, para que nos informe sobre esta queja y el cauce que va a tener la misma, a pesar de que ya no están en el Consejo General del INE, ni Lorenzo Córdoba, ni Ciro Murayama. Bienvenida, diputada, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Álvaro, Alejandro, un gusto estar nuevamente aquí con ustedes, a órdenes, como siempre. Bueno, de acuerdo con la constancia que nosotros tenemos, la denuncia se presenta el 17 de marzo. Por supuesto, usted acusa a los dos consejeros, a ex consejeros, a Lorenzo Córdoba y a Murayama, que cuando eran consejeros ejercieron violencia contra usted. Explíquenos cómo va a ser el procedimiento porque ellos salen del instituto. Sí, por supuesto, miren, en realidad es una queja administrativa y se construyó de esta manera para que quien resuelva lo haga también con elementos de género. No es una denuncia política por razón de género, es una queja por actos constitutivos de responsabilidades administrativas, en este caso, de los servidores públicos. Resulta que el órgano interno de control del INE tiene las competencias para conocer de estas denuncias administrativas y estas son, pues, para investigar las posibles infracciones de los funcionarios públicos. Y les platico, por ejemplo, recordarán ustedes la probable llamada ilegal de que se filtró de Lorenzo Córdoba burlándose de los padres de los 43, burlándose de los grupos originarios. En ese entonces no teníamos las suficientes herramientas legales para presentar diversos tipos de denuncias o quejas. En ese tiempo estábamos prácticamente en pañales. Estas figuras no existían. Fue a partir del 2016, y recordemos que esa llamada fue en el 2015, que se crea esta ley de responsabilidades administrativas ya completa, integrada. Y recordemos antes de que la oposición y Lorenzo Córdoba empiece a decir que es una persecución política, que de entrada, pues, ni siquiera es una denuncia penal. Aunque tal vez habría los suficientes elementos para que pudiera ser llamado a cuentas Lorenzo Córdoba, pero esta en particular no es una denuncia penal. Es una queja administrativa. Y aquí lo que a mí me parece muy interesante que les quiero comentar es que actualmente en la ley existe pues una laguna en cuanto a qué pasa en los casos de que cuando un servidor público se comporta de manera grosera, de manera agresiva, de manera prepotente o burlesca. Tenemos una laguna legal. No existe un procedimiento, digamos, para inhabilitar a un servidor público que incurra en estas acciones. Por ejemplo, vemos al faro que ha sido a todas luces, se han filtrado varios videos de sus actuaciones. Y de hecho, justo unos días después de esta situación que sucedió, presenté una iniciativa para que se pudiera tener una causal en estos casos. Y ahora bien, lo comentaban, las posibles sanciones. Pues sí, actualmente las sanciones son limitadas. ¿Qué le podrían hacer a Lorenzo Córdoba en este caso, ya que no está? Pues que pida disculpas públicas. Puede sucederle que lo manden a cursos o puede suceder también que le lleguen a aplicar una multa. Sin embargo, creo que el hecho de que las sanciones aún son limitadas no debería a nosotros de inhibirnos a utilizar estas figuras que existen en la ley. Claro. Ahora, diputada Julieta Ramírez Padilla, usted dice en el documento de queja que presentó que cuando Lorenzo Córdoba se burla de usted, pues eso es lo de menos, es irrelevante. En realidad, cuando se burla de mí, dice usted, también se está burlando de los representados que tengo. Se está burlando del movimiento de regeneración nacional y es una clara evidencia del desdén que le tiene no solamente al pueblo, sino a las normas, a la constitución, a las leyes. Y tristemente no nos sorprende, es una realidad que vivimos en nuestro país y es una realidad de este hombre, pues que traspasó los límites del comportamiento ético. Por supuesto. Puede ser que no pase mayormente, pero sí el hecho de haberla presentado y que tenga consecuencias, por lo menos en el ámbito administrativo, sí puede sentar un precedente, diputada. Por supuesto, por supuesto. De hecho, nosotros estuvimos analizando qué pasa en estos casos, qué se hace en estos casos. Y les comento que, en primer lugar, no he sido la única en los últimos días. Ustedes han visto, por ejemplo, la manera en que se expresó, por ejemplo, de mi compañero Hamlet Almaguer, que ya lo han tenido aquí con ustedes, del compañero Mario Yergo, que también ha estado aquí con ustedes, pero justamente solo contra los de Morena, porque los demás tenían una alfombra roja con Lorenzo Córdoba. Pero también, imagínense, hubo personas que nos llegaron a comentar a nosotros, los diputados, y nos decían, oye, es que eso que tú viviste ahí, en el Consejo General del INE, ante, pues, en teoría, la máxima cúpula de la política, pues imagínate a mí, como ciudadano, ¿qué me pasa cuando voy a un trámite, a algún área de gobierno y me tratan mal? Cuando se burlan de mí. Si a ustedes les hace eso a alguien, imagínate cómo nos va a nosotros. Y esto a mí me pareció muy poderoso porque tienen razón, porque no tenemos los suficientes elementos legales para que las personas puedan proceder en casos de prepotencia, burlas y otro tipo de actitudes. Y se los pongo con un ejemplo muy simple. Si en la escuela, si en la escuela a un niño lo corren del salón, lo sacan del salón, o lo corren de la primaria, de la secundaria, de la preparatoria, por motivos de conducta, no siempre pasa eso con los servidores públicos, simplemente por conducta. Entonces, para mí esto es un motivo de reflexión y de poner sobre la mesa qué vamos a hacer para que este tipo de acciones no se repitan, porque lo vimos en el 2015, pero con este pretexto de que era una, pues, una llamada ilegal, que era una posible filtración, que violaciones a su privacidad y demás, pues, tal vez difícilmente se hubiera podido proceder de manera legal. En este caso, que quedó evidenciado este actuar, creo que también es otro paso. Y también lo he comentado con ustedes y con otras entrevistas. El hecho de que una persona en su trabajo públicamente y ante la prensa, porque había prensa, pueda hacer eso y conducirse de esa manera, pues, era una evidencia del terrible, la terrible impunidad que existía en el instituto. Y sabemos que otras vías, como el juicio político, pues, son muy largas. El juicio político, recordemos, que busca la inhabilitación de un funcionario público que cuenta, pues, con fueron, como lo fue Lorenzo Córdoba. Sin embargo, pues, primero tiene que pasar y ser votado por una comisión jurisdiccional dentro de la Cámara de Diputados, de la cual, en este momento, no tenemos mayoría. Es decir, Morena tiene dos diputados, el PRI 1 y el PAN 1. Pues, evidentemente, el PRI y el PAN protegen a los suyos y, pues, ya ahí muere la cosa, como se diría coloquialmente. Entonces, pues, esto es motivo de reflexión y de seguir endureciendo las medidas en un país donde creo, considero, todos consideramos que este tipo de actitudes son justo las que ya no tienen cabida en México, justo por lo que la gente, pues, detesta a los políticos y debemos de redignificar la actividad política en México. Es que tiene mucho sentido. O sea, la actitud que nosotros vimos en la sesión a Lorenzo Córdoba burlándose abiertamente mientras, pues, una parlamentaria está exponiendo un tema que no solamente lo impactaba a él en lo personal, sino que se refería al instituto en lo general y le impactaba también a los ciudadanos. Y la respuesta es esa burla. Pues, tiene mucho sentido ir más allá incluso de la misma burla. Que un ciudadano se pare en una ventana y en una ventanilla y se encuentre un Lorenzo Córdoba con esa jeta, con todo respeto, es como para ponerle una cachetada o salirte de ahí y decir todos son iguales que este desgraciado. O sea, si tú te encuentras la cara de Lorenzo Córdoba en una ventanilla haciendo ese gesto exactamente, que es de prepotencia, ese gesto. O sea, imagínate a alguien quejándose en una ventanilla diciéndole oiga, pues, es que a mí me violentaron de esta manera o esto me pasó en el barrio y alguien te sale con esta jeta, con todo respeto, digo. Y sin respeto también, porque es una jeta, es una jeta. La verdad es que te hace voltear a ver al funcionario, pero más allá del funcionario. Volteas a ver a la institución y dices, no quiero esto en mi vida. No quiero volverme a parar en esta oficina pública. Entonces, ¿cómo extenderlo, diputada? Es el tema. ¿Cómo convertir esa actitud en algo castigable? Tangible, exacto, sí. Y si bien ahora las sanciones son, pues, al interior del órgano interno de control, pues son muy limitadas, es decir, estamos hablando de una multa, una amonestación, pero que queremos hacerlo también explorar la vía legislativa. Ya hicimos, ya presentamos una iniciativa de reforma para que la burla, la mofa y la prepotencia y este tipo de actitudes sean motivo de inhabilitación de los servidores públicos. Y, por otra parte, en el caso específico del INE, no tiene ningún sentido, digo, no tiene ningún sentido comportarse así de ninguna manera en ninguna parte. Pero, en este caso, en el INE, en esta herradura de la democracia, el presidente del INE en ese entonces, pues, debía de conducirse de manera neutral e imparcial con todas las fuerzas políticas. Es decir, en este caso, su servidora como representante de Morena por el poder legislativo ante el INE, pues, así como yo, pues, están los representantes del Movimiento Ciudadano, del PRD, del PRI, del PAN, del PT, del Verde. Y cada quien puede decir lo que a los intereses de su partido, pues, le convenga, lo defienda o la lucha que está emprendiendo. Y esto no tendría por qué ser motivo de burla ni de, pues, ni de ningún tipo de expresión como lo hizo Lorenzo, burlándose, ignorándonos, no poniendo atención. Porque creo yo que ahí el tema es que, pues, todo lo termina tomando de forma muy personal y actúa como si él fuera la institución. Y se le olvida, igual que en el Congreso, igual que en la Cámara de Diputados, hay un presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados que actúa en calidad de representante en ese momento de la Cámara de Diputados. Y él es representante, o era, del Instituto. Y no podía tomar este tipo de actitudes en la herradura de la democracia. En fin, por fortuna nuevos tiempos están viniendo en el mundo. Bueno, justamente, diputada, usted como representante del Poder Legislativo, bueno, es diputada federal de Morena, hoy hubo sesión, está en curso, entiendo, una sesión del Consejo General del INE. ¿Cuál es el ambiente, después de que ya no está, desde hace exactamente una semana, Lorenzo Córdoba, y claro, otros cuatro, otros tres consejeros electorales, y hay una presidenta que es mujer, y hay otra consejera y dos varones nuevos. ¿Cuál es el ambiente, si se compara con el que había con Lorenzo Córdoba como consejero presidente? No, pues en realidad hay un ambiente de buena intención de parte de todas las fuerzas políticas de construir alrededor de un instituto. de Morena, en particular, también, de reanudar las relaciones, de empezar de manera digna esta nueva etapa, y de poner lo que esté en nuestras manos para construir la democracia que requiere el país, por supuesto, siempre y cuando el órgano se conduzca de manera imparcial. Por el momento, les estamos dando, por supuesto, el beneficio de la duda a todas y todos, y creo que como un inicio, pues estamos tomando la mejor de las actitudes para que no sea, que no quede en nuestras manos, digamos, el hecho de que no se puedan reanudar las relaciones en el INE. Por supuesto que hay restos de conservadurismo, por supuesto que muchos de los que están eran ex colaboradores muy cercanos de Lorenzo Córdoba, pero vimos a las y los nuevos consejeros, a la presidenta, en un ánimo también renovador y transformador del instituto, y esto lo tenemos que reconocer. Ahora bien, el día de hoy, además, se discutió, se está discutiendo, porque en este momento todavía continúa la sesión, un proyecto de acuerdo que proponen las nuevas presidencias de las comisiones del INE, las presidencias de las comisiones temporales del instituto, tomó protesta también el nuevo titular de la Secretaría Ejecutiva, quien sustituyó a Edmundo Jacobo, y bueno, va avanzando esta nueva integración del instituto, y particularmente se votó por unanimidad la elección de las y los nuevos presidentes de las comisiones del instituto. Son, perdón que te interrumpa. No, sí, es lo que iba a preguntar. ¿Quiénes son los presidentes, particularmente de dos comisiones fundamentales, quejas y fiscalización? Por supuesto, por supuesto, son las más importantes. Bueno, aquí te lo digo particularmente, van a repetir las personas que quedan, que estaban siendo presidentes ya. En el caso de fiscalización, tenemos al doctor Espada Sancona, y en el caso de quejas, a la maestra Beatriz Zavala Pérez. Fue un acuerdo. Actualmente ningún consejero electoral de los que recién se incorporan van a tomar una presidencia. Sin embargo, el acuerdo es que para el mes de noviembre puedan nuevamente hacer la renovación de las presidencias de las comisiones, y en estas ya podrían ocupar los nuevos consejeros una de las presidencias. Pues sí tienen alguna lógica. No es fácil pues llegar y dominar luego, luego agarrar y que los nuevos consejeros conozcan ya la operación completa, pues necesitan unos meses para más o menos conocer cómo se mueve, aunque vengan del mismo sector, aunque vengan de los soples, como es el caso de la consejera presidenta. Sí tienen sentido que se vayan a noviembre, digamos, y que en noviembre ya con un poco más de conocimiento se decida quién puede tomar estas sobre todo fiscalizaciones y quejas. Sí, sobre todo que fue parte de un acuerdo que hicieron los mismos integrantes del instituto, los consejeros, y que finalmente lo tomaron por unanimidad. Recordemos que los partidos políticos, es decir, los representantes de los partidos, no votamos al interior del instituto, solo votan así los consejeros. Sí, solamente los representantes de los partidos y del legislativo solamente tienen voz, pero no voto. Nada más le pregunto por último, diputada Ramírez Padilla. En el caso de la consejera Zavala, que sigue quedando como presidenta de la Comisión de Quejas, pues es una consejera claramente identificada con el PRIAN, y o también le da el beneficio de la duda. No, miren, es lo que les decía hace unos momentos. Por supuesto que continúan existiendo restos de conservadurismo y por supuesto que seguirá habiendo resistencia, sobre todo por las de parte de quienes ya integraban el instituto, ¿no? Se respiran ánimos de renovación, es más, ánimos de paz y de tranquilidad. Hoy el consejero representante de Morena ante el INE decía amor y paz, estamos en tiempos de amor y paz. Sin embargo, seguramente a lo mejor endurece el proceso, pero también recordemos que se integran los nuevos consejeros, se integran a las comisiones. Entonces, aunque siga presidiendo una persona que consideremos tiene vínculos cercanos con los partidos de oposición, en la nueva integración de la comisión, pues llegan también nuevos consejeros que permitirían, digamos, disminuir un poco en este caso los ánimos, si es que hay, tampoco quiero anticiparme, pero si es que hay ánimos de imponer, digamos, algún tipo de sanción y demás, disminuirían un poco las atribuciones totales del presidente o la presidenta en cualquiera de las comisiones, porque los nuevos consejeros también se integran a las comisiones y al final del día las comisiones toman decisiones por mayoría también. Pues, diputada Julieta Ramírez, le agradecemos que se haya dado tiempo. Sabemos que la sesión continúa y que usted estaba ahí en el pleno, así que doble agradecimiento. Muchísimas gracias por estar aquí. No, hombre, el agradecimiento es para ustedes, por supuesto, y para toda la audiencia de Sin Embargo. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Igualmente, muchas gracias. Gracias.